Tremendo jurado, calificador de lujo. La tarea será bien complicada para ellos porque hoy día los chicos que han llegado a diversas regiones pues se han preparado muchísimo. ¿Y qué te parece si de una vez conocemos a nuestros primeros participantes? Aquí está, aquí está. A ver, cuéntanos. Vamos a empezar por Junín. ¿Dónde está la gente de Junín? Ah, ahí está, claro que sí. Sí, presentamos a la institución educativa José María Arguedas. El título de su trabajo es Homenaje a la Región Junín. Adelante, por favor. Fuerte las palmas. Homenaje a la Región Junín. 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 maravilloso de Junín. Fuertes las palmas, por favor, que se escuchen nuevamente para estos talentosos muchachos. Qué lindo. Que vienen de la Sierra Central. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Un poco más y ya salgo a bailar con ustedes al escenario. Claro que sí. Además, te cuento, Nati, del lado materno y paterno, mi familia es de Junín. Ah, claro. Así que esta música me ha movido a, ¿no? Motiva a moverse, a zapatear, a bailar. Realmente una bonita manera de empezar este concurso. Y el jurado ya está evaluando los distintos rubros, ¿no? De acuerdo a los distintos criterios de evaluación.